este carrito también ojale no le vayan a este por favor con económicos de gasolina muy ahorradores caray no tiene nada que le paso a este se fue al agua huele a flood a inundado no tiene nada se fue al agua este jondita no tiene ni un golpe se cayó al agua huele a húmedo no 2016 está chingón no tiene nada en lo absoluto se fue al agüita al agüita cayó al agua va a ver barato cosas eléctricas cosas eléctricas eléctricas que fue al agua lo que ocurre es un papel de gasolina no tiene nada Gracias.